Se generaron severos problemas viales a través de la avenida de los constituyentes tanto para quienes proceden del Autopisto Carretera Federal México-Toluca o bien del Anillo Periférico y concretamente a la altura de la avenida Cuaducto donde ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaban los cortes pertinentes a la circulación y esto se debe a un grupo de manifestantes, elementos de la Policía Federal quienes mantuvieron bloqueada esta arteria en ambos sentidos esto a las afueras de la Secretaría de Seguridad al lugar llegaron también elementos del agrupamiento de granaderos para tratar de convencer a este grupo de manifestantes que se retirara si no tendrían que replegarlos afortunadamente llegaron a un acuerdo este grupo de manifestantes retiró el bloqueo que mantenían sobre la avenida de los constituyentes y la circulación poco a poco comenzó a fluir para Capital Media informó Juan Manuel Parilla